Tú sientes miedo en la oscuridad, criminal se dio a la fuga, es inútil si no tiene permiso. Te llevaré a la directora porque yo soy el perro, soy el perro, soy el perro malo, guardián de pasillos. ¡Ey, bájate del auto! Está bien, ya capté en video lo que quería. ¡Gracias!